A mí me encanta que tú estés aquí, me encanta conversar contigo. Tenemos una sintonía en la energía y la forma de ver la vida, ¿verdad? Bueno, creo que tenemos una misión en común, que los dos pensamos en que el mundo puede ser mejor y hacemos lo que podamos hacer para que esté mejor. Pero para eso cada uno de nosotros tiene que hacer la tarea. Claro, uno sugiere, pero el otro hace. Pero es que eso es lo que yo veo, que las personas quieren vivir por vivir y no quieren autoanalizarse, autocorregirse, autodisciplinarse. ¿Qué? Sí, mirarse un poco. A ver, vamos a hablar de estar hartos de nosotros, estar cansados de nosotros. ¿Sabes que hay días o hay momentos de la vida en que uno dice, ya no puedo conmigo? Y generalmente no pasa que sea lo con nosotros, sino que hemos estado tanto en el afuera, hemos estado tanto en las preocupaciones de los demás, en esos roles que, por ejemplo, el de la madre, el del padre, o el del jefe, o el del líder, que tiene que estar tanto por los otros, que al final llega al final del día o al final del mes y se dan cuenta que no han vivido. Esto mismo que tú decías, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de eso, de poner un poco de orden en nuestra vida. Yo creo que todo comienza con realmente tener un balance y ser buen administrador del tiempo. Porque yo digo, y mis amistades y mi familia lo saben, que yo tengo tiempo para todo lo que yo quiero y lo que yo elijo. Y que en ese tiempo también estés incluida tú. Claro. Yo soy mi prioridad. Bueno, has empezado muy bien. Yo soy mi prioridad. Con razón esos colores. Ahora, lo primero que tú recomiendas es algo que yo practico ese año y que lo sugiero a mi audiencia, tener espacios para uno mismo todos los días. Mira, es tan simple. Y a veces uno dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y yo ahí le sugiero a las personas que dicen, no tengo tiempo, que usen el tiempo de ir al baño. Suelo sugerirles, tomen más agua. Si toman más agua van a ir al baño cada dos o tres horas. Y cuando vayan al baño, dejen el teléfono y dedíquense a estar, a preguntarse, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así hoy? ¿Qué me pasó? ¿Será que me tomé personal algo? Digo, darnos estos pequeños instantes como de autoterapia. Y no necesitamos tanto tiempo. A veces, bueno, quienes van en el carro pueden hacerlo porque es un tiempo para nosotros. En vez de irnos con la música, dedicarnos, ¿no? A ver cómo estamos, visitarnos por dentro. Así como hacemos con las personas que queremos, que estamos pendientes de cómo están, preguntarnos, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? Y lo segundo que tú sugieres es no abandonarte, sino atenderte. O sea, atenderse a uno y no abandonarse. Porque hay una tendencia de que atendemos todo lo demás, a todos los miembros de la familia, a los colegas de trabajo, y nos olvidamos de nosotros. O al revés, a veces nos ocupamos demasiado de nosotros y nos olvidamos del resto. Que en ambos casos los extremos son malos. En el medio está la culpa. Y es, ¿cómo no me voy a...? Esto suelen decirme las mamás. Bueno, las abuelas ya no, porque las abuelas tienen más tiempo. Las mamás que dicen, ¿cómo no me voy a ocupar de mis hijos? Y les digo, no te digo que no te ocupes de tus hijos. Digo que además de ocuparte de tus hijos, hagas un ratito para ti. Porque al final, si te ocupas, por ejemplo, demasiado de tus hijos, tus hijos tienen demasiada mamá y se hartan de su mamá. Correctamente, y yo lo sé, y por eso yo he tenido que aprender. Mi hija ha sido mi maestra, porque he querido ser siempre tan súper mamá, tan sobreprotectora mamá, que he crecido con ella, y he aprendido a darle su espacio, pero aprovecho, porque ese espacio también es para mí. Y siempre hay algo por hacer. Mira, hay una famosa teoría en psicología que es el nido vacío, que es cuando los hijos se van de casa. Yo lo sufrí. Y siempre digo que el problema no es que los hijos se van, porque no debería ponernos tristes que los hijos se van. El problema es que cuando los hijos se van, te das cuenta toda la cantidad de años que no has hecho nada por ti. Los viajes que no hiciste, la ropa que no te compraste porque pensabas en ellos, las cenas que dejaste de preparar porque cocinabas lo que ellos querían. Entonces, claro, después te das cuenta de cuántos años de abandono. Entonces, la idea es hacer por ellos, hacer por tu esposo, hacer por las personas que están en tu vida, pero también hacer por ti, aunque sea un poquito cada día. Esta tercera recomendación tuya que tenemos ahí en pantalla, me encanta, es tener retiros personales con uno mismo. Yo digo, y los televidentes lo saben, hacer terapias de silencio todos los días. Por ejemplo. Yo lo hago. Por ejemplo. Porque hablo tanto, pero tanto, tanto. Claro. Bueno, a mí me pasa que en épocas de normalidad, yo viajaba todo el tiempo, y no solamente por dar conferencias, sino porque uno va hablando en el aeropuerto, siempre está expuesto. Y cuando llegaba, me encerraba literalmente por un día. Y eso no significa solamente alejarse físicamente del mundo. Significa alejarse del teléfono también. Porque hay personas que, por ejemplo, dicen, me voy a tomar el día para mí, o van a un spa, le están haciendo un masaje, pero están revisando su WhatsApp. Increíble. Entonces, claro, la mente nunca descansa. La idea es de verdad, sentarse, 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 y quedarse sentado. Porque si no, el cuerpo siempre está queriendo ir para algún lado. Tú sabes lo que yo digo, Julio, ahora que dices eso, sentarse, sentarse, sentarse. Y también lo comparto con un amigo mío que me enseñó esto, fíjate, que no tiene nada que ver con el tema médico de nada. Es un amigo mío que me enseñó esto, me dijo, tengo que tener una reunión conmigo mismo. Eso, visitarnos. Me voy a hacer una visita a mí. Sí, sí, sí. Hay algo más que también tú sugieres, por ejemplo, como decir, vamos a dejar las actividades de los demás un poquitico a un lado y no pasa nada, y me voy a ocupar de esa lista de actividades que tengo pendientes de hacer para mí y por mí. Claro, fíjate, todos tenemos muchas tareas para hacer por los demás, y nos encanta hacerlas, y está bien. Pero no vamos a cambiar nada, vamos solamente a hacer lo mismo que hacemos por los demás, de vez en cuando para nosotros. Si, no sé, si nos dedicamos a cocinar todo el tiempo a los demás, vamos a ver si hoy, domingo o lunes, porque hay menos gente en casa, me cocino a mí. Eso que hago con los amigos es que nunca les digo que no, porque cada vez que me invitan voy, bueno, ahora yo también voy a empezar a decirme que sí, y nunca me voy a decir que no, voy a decir, bueno, necesito hacer eso, lo voy a tomar. Y lo otro es no esperar estar agobiados y estar cansados de uno mismo. Para comenzar a hacer todo esto, esto tiene que ser parte del estilo de vida. Eso es lo más importante, no esperar a que explotemos de inconformidad, sino que lo incluyamos en nuestro día a día, un poquito cada día, como tú siempre dices, las cosas van cambiando cuando la vamos haciendo paso a paso. Claro, porque yo lo he practicado y entonces realmente cuando hay un momento en que digo, ¿por qué respondí de esta manera? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué siento que no soy yo, que no tengo la alegría de todos los días? Ahí mismo me reviso, recapacito, observo y cambio. Esa es la idea, es tan simple como es. Julio Bebione, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, como siempre. Gracias, gracias por tu aporte a Buena Vida. ¿Ha tomado usted agüita en el día de hoy? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!